muy bien queridos estudiantes ahora vamos a resolver la tarea la tarea como usted ya sabe es el nivel 1 nivel 1 ok vamos entonces a empezar vamos con el primer ejercicio dice a lanzar de tres monedas al aire entonces escuchen por favor queridos niños para poder encontrar la cantidad total es la fórmula 2 elevado a la n ok entonces esta n es la cantidad de monedas que en este caso son de tres monedas entonces aquí vas a resolver 2 elevado al exponente 3 que sería 8 entonces la cantidad sería 8 la toda la cantidad posible ok ahora dice tres monedas al aire cuál es la probabilidad de obtener dos sellos una cara vamos a ver te puede salir el primerito cara sello sello ahí habría uno ok el segundo te puede salir este claro sello cara sello ya y el tercero te puede salir sello un ratito se ha ido el sello más arriba a ver en este caso te puede salir el sello 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 cara en no habían 3 3 de 8 sería la respuesta vamos al ejercicio 2 en una caja contiene 10 bolas rojas 4 bolas blancas y 6 bolas negras entonces para el total de probabilidades sumas pues no suman las 10 rojas más las 4 blancas más las 6 bolas negras entonces aquí habría un total de 20 correcto ahora dice cuál es la probabilidad de que al al extraer una bola sea roja entonces habría que evaluar las bolas rojas que son 10 aquí simplifica los ceros y te va a quedar un medio y esa es la respuesta vamos al ejercicio 3 cuál es la probabilidad de que saca de que al lanzar un dado resulte 2 ok listo ya tú sabes que el dado tiene 6 caras ya ahora el número 2 es uno solo que uno solo un solo número 2 pues no en solo número 2 1 solo y eso ya la respuesta es ya la respuesta ok así de super mega archifácil vamos a continuar con el ejercicio 4 y 6 ok muy bien mucha atención queridos niños por favor no este pierdan el interés y menos estén este demorando en trabajar ok vamos al número 4 dice a lanzar dos dados muy bien ya ya tú sabes que cuando hablamos de dos dados estamos hablando la multiplicación de 6 por 6 y en total ahí tendríamos 36 posibilidades ahora dice cuál es la probabilidad de que al obtener una suma de puntos sea menor que 5 correcto a ver vamos a analizar aquí todo ya si te sale 1 con 1 lógicamente es menor de 5 está bien si te sale 1 con 2 es menor que 5 si te sale 1 con 3 es menor que 5 si te sale 2 con 1 menor que 5 2 con 2 menor que 5 3 con 1 menor que 5 y ya no habría más porque 3 con 2 ya es 5 entonces cuántas posibilidades en total hay si cuentas 1 2 3 4 5 6 habrían 6 entonces estamos hablando 6 de 36 esto tienes que simplificar 6 entre 6 es 1 36 entre 6 es 6 y esa es la respuesta el ejercicio 5 al arrojar 2 dados ya es casi lo mismo ok si hablamos de 2 dados es multiplicar 6 por 6 estamos bien muchachos claro claro que esto vendría a ser 6 por 6 36 ahora cuál es la probabilidad de que la suma sea 8 vamos a evaluar todos los casos aquí a ver a ver a ver a ver vamos a ver si sacamos 2 con 6 si suma 8 muy bien a ver vamos a otro si sacamos 3 con 5 suma 8 claro si sacamos 4 con 4 suma 8 claro si sacamos 5 con 3 suma 8 claro si sacamos 6 con 2 suma 8 claro no hay más cuántos hay 5 5 hablamos 5 a 36 y esa es la respuesta facilísimo verdad facilísimo vamos al ejercicio 6 al ejercicio 6 al ejercicio 6 facilísimo verdad facilísimo ok el ejercicio 6 me está diciendo escuchen por favor se ejecutan 3 lanzamientos ya en este ejercicio 6 determinados instrumentos ciertos que no deberían buenoстранos en este ejercicio 6 se ejecutan 3 Te está diciendo bien claro que te salga sello cara sello. Entonces te está limitando a una nomás, a una, a una, ok, a una matata. Ahora, vamos a ver si se ejecutan tres lanzamientos consecutivamente. Entonces mira, escúchame, vamos a aplicar la fórmula elevado a la n. n es la cantidad de elementos, n es la cantidad de elementos, perdón, de lanzamientos. Disculpe, me emocioné, ya. Entonces estamos hablando dos al cubo es igual ocho, ¿correcto? Entonces en este caso, mis queridos muchachos, esa vendría a ser la respuesta, ok. Vamos con el siguiente ejercicio, ya. Ahora, de una baraja de cincuenta y dos naipes, vamos a analizar entonces la probabilidad de una baraja de cincuenta y dos naipes, ya. Se extrae uno, ¿cuál es la probabilidad de que sea de espadas? Entonces ya hemos analizado que hay trece cartas que sean de espadas. Tres entre trece a uno, cincuenta y dos entre trece a cuatro. Esa es la respuesta, ok. Muy bien, vamos entonces a el siguiente, a los siguientes ejercicios. A ver, al ocho y a nueve. Ok, y a ver, mucha atención queridos estudiantes. En la número ocho le está diciendo, una urna contiene cinco, a ver, vamos por aquí, querido estudiante, ¿ya? Hay que sumar cinco bolitas rojas, tres bolitas azules y dos negras. Si tú sumas, todas las posibilidades serían diez en total. Si se extrae al azar una de ellas, haya la probabilidad de que la bola que es extraída sea azul. Entonces, ¿cuántas azules hay? Tres. Entonces, estamos hablando de tres. A ver, un ratito, me estoy emocionando. Tres, claro, claro. Entonces, un ratito, a ver, vamos a ver en la ocho, ¿qué nos está diciendo? Si se extrae al azar una de ellas, haya la probabilidad de que la bola extraída no sea azul. ¡Ah, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 algo no me cuadraba! No sea azul, entonces sacamos que no sea azul. Entonces, puede ser cinco rojas o cinco, o dos negras. Sumando las dos, vendría a ser... A ver, ratito, vamos a hacerlo por partes, ¿ya? Para que nadie quede mal. Estamos hablando de cinco bolas rojas y dos bolas negras. Entonces, vamos a sumar, y en este caso sería siete. Ok, y esa sí es la respuesta. Ahora sí, vamos al ejercicio nueve. En una fiesta se encuentran cuarenta hombres, cuarenta machos, sesenta mujeres, macho menos, ya. Listo, entonces estamos hablando de la suma. A ver, la probabilidad sería la suma, pues, ¿no? La suma de cuarenta más sesenta, estamos hablando de cien. Ok. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera persona en retirarse de la fiesta sea varón? ¿Cuántos varones hay? Cuarenta. Eliminamos cero con cero y te va a quedar cuatro de diez. No es respuesta, no es respuesta, pues, espérate. Mitad de cuatro, dos. Mitad de diez, cinco. Ahora sí, esa viene a ser la respuesta, ¿ok? Vamos al ejercicio diez y con esto estamos terminando la tarea. Así de fácil e interesante. Se lanza un dado, ¿ok? Se lanza un dado. Si el número es impar, ¿cuál es la probabilidad de que sea primo? Ah, interesante. Ya, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, a ver, querido estudiante. Lo que tú tienes que analizar es si el número es impar. Entonces, vamos a ver la probabilidad. Si el número es impar, tendrías, a ver, vamos por partes, ¿ya? Tendrías tres. ¿Por qué? Porque si te sale el número uno, si te sale el número tres y el número cinco. Entonces, en este caso, habrían tres. ¿Estamos bien? Ahora, dice que sea un número primo, ya. De estos números, los primos son tres y cinco. El uno no es primo, el uno es especial. Entonces, ¿cuánto habría dos aquí? Entonces, la alternativa sería dos tercios en la letra D, ¿ok? Esa viene a ser la respuesta. Con esto hemos finalizado tu tarea, ¿ya? Facilísimo, ¿verdad?